Hoy, 12 de junio, se dio por inaugurada oficialmente la primera conferencia mundial de países de renta media, donde asisten más de 68 naciones. Esta reunión sin precedentes para Costa Rica busca lograr que el desarrollo insuficiente de algunos países logren empezar su camino con la cooperación de la Sur-Sur. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, instó a afrontar la crisis económica con políticas monetarias responsables y respeto con el ambiente. Los países de renta media somos más de la mitad de la mayoría del mundo. Y eso es una muestra de progreso globalizado que nos debe llenar de satisfacción. Somos el puente que comunica al mundo más desarrollado con aquellos países que aún no logran subir los escalones más duros del subdesarrollo y la pobreza. La más importante de las acciones que este foro debe afianzar es la cooperación horizontal, la cooperación Sur-Sur y la del intercambio de estas experiencias entre nosotros mismos. Costa Rica espera demandar a través del libre comercio un mayor desarrollo para este país que ha logrado el interés comercial de Estados Unidos y China con su reciente visita. El canciller de la República de Costa Rica, el señor Enrique Castillo, dijo que el ingreso del per cápita del país podría ser una manera de ocultar la verdadera crisis de un país, como es el caso de Nicaragua y Costa Rica. La definición que se está aplicando fue una definición que adoptó unilateralmente el Banco Mundial y que se basa únicamente en el criterio de super cápita, es decir, en el ingreso del país por lo rateado de todos los habitantes. Ese es un criterio muy simplista porque en un país, si se utiliza para calificar un país así, esconde diferencias. Si usted saca, si usted quiere clasificar un país como Costa Rica y lo califica por el ingreso per cápita, ese ingreso per cápita esconde las diferencias que hay entre los grupos y los pobres, esconde la diferenciación y la desigualdad social. Todo Centroamérica, incluyendo Nicaragua, está aplicado como renta media. Y es casualmente eso, esconde las diferencias, no solamente internas, sino las diferencias entre países. China es un país de renta media, pero con unas características totalmente diferentes a las de Costa Rica y es absurdo pensar que se puede tratar a China y a Colombia con los mismos que hay. Costa Rica, organizadora oficial de la conferencia, espera obtener resultados positivos que beneficien al país, así como los países de renta media. La conferencia tendrá fin el día viernes con la clausura a cargo del vicepresidente de Costa Rica, Luis Lieberman, y el canciller de la República, Enrique Castillo.